Corte informativo Notimex Integrantes del Movimiento Nacional Taxistas se retiraron del Zócalo Capitalino debido a que una comisión fue recibida en la Secretaría de Gobernación, donde expondrán sus demandas, entre ellas la desaparición de empresas que ofrecen el servicio de transporte mediante aplicaciones. La senadora de Morena, Citlaly Hernández Mora, afirmó que incidentes como el del libro bomba que recibió en sus oficinas la semana pasada no son una broma y que más que una agresión a ella fue un atentado contra los poderes del Estado. El incendio forestal que se registró en la Sierra Gorda de Querétaro ya fue controlado en su totalidad, aunque aún no se determina el número total de hectáreas siniestradas. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, propuso una reunión interparlamentaria con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles a productos nacionales a partir del 10 de junio. Guillermo García Alcocer anunció que dejará su cargo como presidente de la Comisión Reguladora de Energía el próximo 15 de junio después de tres años. El gobierno de la Ciudad de México presentó este lunes el Plan de Reducción de Emisiones del Sector Movilidad, cuyo objetivo es disminuir hasta el 30% las emisiones de contaminantes de fuentes móviles hacia 2024. Con la esperanza de ser contratados para alguna de las etapas de la construcción de la refinería en Dos Bocas Paraíso, cientos de aspirantes a una plaza de trabajo que se ofertarán hacen fila en el Parque Tabasco, en espera de la apertura de recepción de documentos en la bolsa de trabajo creada con este fin. ¡Gracias!